Estoy planeando un secuelo para robarme tu amor Mis estrategias no mangan y crece la imaginación Vivo en un mundo ficticio con un solo compromiso Conquistarte y darte toda mi atención Pero tus padres te entregan a otro hombre Que apenas tú conoces y yo aquí sin solución Yo quisiera ser el Hulk y te proteja Pero tú para exhibirte el universo Si fuese el Batman no habría noches de este amor La Báltica es la nuestra amiguita Es para donde daña por un beso Siempre se atores calor sin esfuerzo a tu balcón Y si alguien te pregunta por tu héroe favorito Dile que soy yo Veo un planeta en mis sueños, ahí nos vamos a amar Con mi espada te rescato De nada cuesta soñar Vivo en un mundo ficticio con un solo compromiso Con un solo compromiso Vivo en un mundo ficticio con un solo compromiso Yo quisiera ser el Hulk y te protejo Pero tus padres te entregan a otro hombre que apregote no conoces Yo quisiera ser el Hulk y te protejo Pero tú para exhibirte el universo Yo quisiera ser el Hulk y te protejo Pero tú para exhibirte el universo Si fuese el Batman no habría noches de temor La Báltica es la nuestra amiguita Donde afuera el hombre rende a por un beso Siempre se atores calor sin esfuerzo a tu balcón Y si alguien te pregunta por tu héroe favorito Dile que soy yo Pero that's the golden touch right there The king is back Yo quisiera ser el Hulk y te protejo Yo quisiera ser el Hulk y te protejo Pero tú para exhibirte el universo Si fuese el Batman no habría noches de temor La Báltica es la nuestra unidito Pues dile que soy yo